hola qué tal amigos y suscriptores del canal reparaciones neutrovolt el día de hoy amigos vamos a tocar un tema que me han solicitado en los comentarios que es cómo probamos nosotros el timer de una nevera o de un refrigerador existen varios modelos depende la marca es el tipo de timer que utilizamos pero la base o el funcionamiento de todos es exactamente el mismo recuerden que hoy en día esto funciona para refrigeradores analógicos que son el 80 90 por ciento los refrigeradores que hay en circulación pero también ya hay refrigeradores con tarjeta electrónica en esos casos ya no usan usan este tipo de dispositivos sino que la función que hace el timer ya viene incluida en la tarjeta electrónica amigos antes de comenzar quiero pedirles que se suscriban déjenos su like y darles alguna información viene ya en camino de parte de reparaciones neutrovolt el primer curso de embobinado de motores monofásicos si tú estás interesado déjame saber en los comentarios déjame tu correo electrónico y en cuanto el curso esté disponible lo compartiremos con ustedes también les recordamos que tenemos asesorías personalizadas para aquellos que lo requieran podemos manejarlas en sesiones de preguntas únicamente o videoconferencias de 30 minutos a una hora si tú estás iniciando en este oficio en este trabajo y requieres asesoría con algún trabajo o algún proceso ya sea de embobinado reparación de línea blanca te dejo el número en la descripción el número telefónico es el 729 111 0091 bueno sin más comenzamos con el tema amigos miren qué es la función de un timer la función de un timer es quitar o poner voltaje al compresor para hacer el proceso de refrigeración y quitar o poner voltaje o energía al sistema de deshielo esto para que cuando el evaporador ya está saturado de hielo se derrita y podamos seguir trabajando recuerden que en muchas fallas que en las cuales qué pasa si el timer deja de trabajar lo que sucede es por ejemplo si se queda pegado todo el tiempo en el deshielo si el motorcito ya no gira el motorcito que traen aquí adentro ya no gira y ya no se mueve al tiempo de deshielo y se queda pegado en el tiempo de compresión pues se va a generar una enorme capa de hielo un enorme bloque de hielo en el evaporador y esto pues va poco a poco a ir tapando los ductos que mandan el frío hacia la parte de refrigeración o la parte de verduras la parte de abajo del refrigerador hasta que el cliente te va a decir sabes que mi refrigerador ya no enfría ya no enfría porque hay varias varias causas puede ser que falló el timer puede ser que falló la resistencia que la resistencia simplemente ya no ya no se activó se abrió y por eso ya no deshielo puede ser que el bimetálico ya no conecta voltaje hacia la resistencia y pues esto genera que la resistencia no caliente puede ser el timer hay múltiples el ventilador también juega un papel importante son varios los componentes que interactúan para que el deshielo se lleve a cabo ok y esa es la función del timer mandar un tiempo de hecho aquí les dice vamos a hacer un acercamiento del componente y aquí la gran mayoría de los timers les dan la información en la placa en este caso aquí te dice 10 horas de ciclo o 10 horas de compresión y 25 minutos de difrost que es 25 minutos de deshielo es decir este timer trabaja 10 horas alimentando al compresor y después de esas 10 horas durante 25 minutos le va a mandar voltaje al sistema de deshielo para precisamente retirar la saturación de escarcha o de hielo que ya se generó en el evaporador amigos esa es la función de nuestro timer ahora bien cómo saber si está en buen estado o no bueno miren aquí en la libreta les voy a explicar el diagrama eléctrico que manejan estos timers si ustedes se dan cuenta tenemos aquí el pin 2 tal cual está en nuestro timer no todos son iguales ahorita vamos a ver otro caso pero todos tienen la misma base de funcionamiento en este caso estamos usando uno para refrigerador whirlpool en el cual tenemos el pin 2 amigos pin 1 pin 4 y pin 3 internamente los timer tienen un motor ese motor es el que se encarga de estar moviendo aquí adentro se ven los engranitos bueno en este caso se ven hay otros en los que no se ven pero el sistema es muy similar tenemos el juego de engranes el tren de engranajes la bobina en general es un motorcito que hace a través del engranaje que se mueva esta perilla y esta perilla lo que hace es mover precisamente el platinaje hacia un lado o hacia el otro ok y entonces pues necesitamos un motor por eso necesitamos que se alimente con línea y neutro nuestro timer porque si no alimentamos con línea y neutro pues ese motor no va a funcionar y por ende no va a hacer su labor ok tenemos el motor este motor no es el motor de la nevera es el motor del timer amigos ajá neutro como aquí dice la letra n yo la pongo aquí o aclaro es el neutro la letra l aclaro es línea entonces a través de estas dos nosotros mandamos voltaje al motor del timer para que éste haga su labor sin embargo esta línea a su vez que alimenta el timer también juega un papel importante porque esta línea es esto a través del movimiento de los engranes lo conecta hacia la letra c en este caso la letra c es compresor o sistema de refrigeración o al pin 2 en este caso pusimos la letra r que evidentemente es la resistencia o el sistema de deshielo entonces recuerden el pin 1 alimenta el motor del timer y a su vez es la línea la que se está moviendo hacia un lado o hacia el otro estamos de acuerdo amigos este diagrama está disponible en cualquier red en cualquier plataforma de búsqueda lo pueden buscar como sistema o diagrama eléctrico de un timer wifi sistema eléctrico de un timer mave esta es simple y llanamente un sistema muy básico de platinos y nosotros abrimos aquí lo que tenemos son platinos únicamente que se están moviendo hacia un lado y hacia el otro ok ahora bien ya ha entendido este diagrama amigos como probamos el timer vamos a apoyarnos de nuestro multímetro y vamos a seleccionar como ya lo hemos hecho en muchas otras ocasiones la campanita vamos a medir continuidad sí y seleccionamos el modo de la campanita para que esto nos ayuda porque cuando nosotros tocamos las puntas oímos en el ruido del multímetro y eso quiere decir que hay continuidad en este caso nosotros vamos a checar en qué momento manda en qué momento manda el pin 1 al motor o al compresor y en qué momento manda la resistencia ok vamos a tocar entonces el pin 1 y tocamos la 4 si escuchan ahorita está mandando estaría mandando el voltaje a compresión o a refrigeración y si tocamos el 1 y el 2 ahorita no está mandando voltaje a la resistencia porque ahorita el platino está pegado de este lado ok como nos vamos a dar cuenta que si se mueve el platino bueno podemos ayudarnos de un desarmador plano y vamos a girar manualmente está esta perilla ok si lo escuchan hasta que haga un clic amigos recuerden que ahorita estamos en 10 horas de tiempo de deshielos casi toda la vuelta es perdón 10 horas de refrigeración casi toda la vuelta de refrigeración sólo es un pequeño instante el que entra deshielo sólo son 25 minutos entonces hay que darle despacio vamos a seguirle dando hasta que se oiga un clic ahí miren se alinean estas dos ahí oyeron ahí ese ruido que soy yo es cuando el platino se despega del 3 y choca con el 1 vamos a verificarlo de igual manera medimos continuidad entre el 1 y el 2 y listo amigos ahí ya el platino se movió y si verificamos entre el 1 y el 4 ya no tenemos continuidad quiere decir que este timer si está haciendo su movimiento a veces no lo hace porque ya los engranes se barrieron ya no mueven al platino o porque eléctricamente de tanto de tanto platinaje de tanto estar chocando los platinos se quedan se funden o se quedan pegados ok amigos entonces ese es un buen punto este timer está haciendo esa parte de su trabajo de manera adecuada otra de las razones por las cuales puede fallar es que la bobina de nuestro motor esté abierta para ello tenemos que medir la resistencia recuerden para medir la resistencia de esa bobina hay que medir 1 y 3 porque es la que alimenta según nuestro diagrama al motor o a la bobina para ello no medimos continuidad amigos porque esa bobina tiene una cierta resistencia si estamos de acuerdo entonces movemos nuestro multímetro a medición automática de resistencia y medimos entre 1 y 3 y si ustedes ven nos marca y una resistencia quiere decir que nuestra bobina nuestra bobina no está abierta es decir que nuestro motor no está abierto ahí nos marcó una resistencia si amigos miren me confundió un poco la situación no nos está leyendo el multímetro ya que la resistencia de esta bobinita es muy alta y no tengo resolución suficiente para medirla con este amperímetro en el caso de esta vamos a hacerlo solo como ejemplo y ahí nos mide una resistencia vamos a ver otra vez ahí nos mide la resistencia amigos eso quiere decir que la bobina que la bobina de nuestro de nuestro timer está en buenas condiciones cuál es otra opción para checar que la bobina de nuestro timer porque puede suceder que a veces la bobina está en buenas condiciones pero aún así es esto ya no se mueve ya no gira ya no está haciendo los cambios porque porque quizá los engranes ya están barridos o dañados una manera muy simple y muy sencilla amigos que yo les voy a recomendar es que se hagan unos cables de prueba de este tipo con terminales tipo fastón y que ustedes conecten conecten directamente en donde conectarían amigos pues conectarían el pin número 3 y el pin número 1 con eso ustedes van a estar alimentando el motor de su timer estarían alimentando el motor de su timer y esto debe comenzar a girar ahora bien recuerden que este gira muy lento una vuelta en total son por ejemplo aquí te dice 10 horas de tiempo de refrigeración y 25 minutos de deshielo o sea estamos hablando de que son 10 horas y media prácticamente de trabajo para una vuelta lo que hay que hacer de entrada cuando ustedes conecten pueden observar los engranes y estos comienzan a moverse la otra es que éste comienza se siente la vibración del motor y una aún más segura es que generen ustedes una marca con un plumón entre la pieza móvil que es ésta y la carcasa lo dejen trabajando un ratito más o menos unos 30 a 40 minutos y esa marca debe desplazarse de esa manera nosotros nos vamos a dar cuenta que el timer en su totalidad está trabajando de manera correcta sí ahora bien como les comentaba por ejemplo este es un timer whirlpool si su multímetro como en el caso no tiene la capacidad de medir la resistencia de esta bobina lo que pueden hacer es alimentar alimentar el timer en este caso aquí les dice que son 120 volt 60 hertz de trabajo no hay problemas luz doméstica aquí en méxico es luz doméstica lo pueden conectar a una clavija normal sólo con sus terminales tipo fastom de este tipo ok hay otros por ejemplo este corresponde a un refrigerador me parece que es de la marca daewoo y si ustedes se dan cuenta cambia si si cambia un poco porque porque ahora nos está mandando un pin superior este pin superior corresponde es una de las entradas de voltaje del motor que mueve a este timer el 3 es la pareja de este porque el 3 está en medio es el que se mueve para acá o se mueve para acá es decir el 3 es la línea la que se mueve o al tiempo de compresión de refrigeración o al tiempo de sistema de deshielo estamos de acuerdo amigos de igual manera trabaja de igual manera que el otro timer traemos aquí la opción de mover nuestra perilla y de igual manera ustedes miden la resistencia o la continuidad de este pin a este y luego de este a este para ver que se está haciendo el platinaje para checar la resistencia ya lo vimos de hecho con nuestro multímetro medimos resistencia de aquí aquí que son los dos terminales de la bobina de nuestro motor y posteriormente lo conectamos en donde conectaríamos de igual manera en pin 1 y pin 3 que corresponde miren en este caso a los mismos pin 1 y pin 3 pin 1 y pin 3 y así alimentamos al motor de nuestro timer y bueno amigos esa es la manera en la que nosotros podemos verificar que un timer está haciendo su trabajo de manera adecuada como les comentaba inicialmente las fallas que genera el hecho de que nuestro timer ya no trabaje pues puede ser o que se queda todo el tiempo en el sistema de compresión que es lo más probable porque porque es la mayor cantidad de tiempo el que se la pasa trabajando ahí o se queda en el sistema de deshielo y ya nunca prende el compresor es decir y el refrigerador ya no enfría caso contrario enfría todo el tiempo ya no deshiela y por ende se llena un bloque de hielo en el evaporador que posteriormente bloquea los los flujos de aire hacia la parte de refrigeración y eso nos genera que en la parte de abajo se nos echa a perder la comida ya no enfría ok amigos bueno pues les recuerdo ya viene en camino el primer curso de parte de reparaciones de otro bolt curso de embobinado de motores desde cero si tú el suscriptor suscriptora estás pensando en incursionar en este ramo no te puedes perder ese curso yo te invito a que nos dejes en los comentarios tus datos de contacto correo electrónico para hacerte sabedor o sabedora cuando el curso esté ya disponible en la plataforma sin más por el momento por favor no olviden dejarnos un like compartir el vídeo nos estamos viendo saludos gracias